Me parece una decisión muy apresurada, si en todo caso se debió haber tomada, debió hacer declarar toda Oliva Metropolitana. Está en comunicación con nosotros Olimpio Alegría Calderón, que es el alcalde de Santa Anita. Con él vamos a conversar sobre este pronunciamiento que hicieron los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Este y sobre la decisión del gobierno de la señora Dina Boloarte de declarar estado de emergencia por inseguridad ciudadana en algunos distritos, entre ellos San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suyana en Píbora. Alcalde Alegría, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Rosas. Gracias por la entrevista. ¿Qué reacción le genera, qué opinión tiene de esta decisión de declarar solo estos dos distritos de los 43 que tiene la capital de la República en estado de emergencia por inseguridad ciudadana? Bueno, me parece una decisión muy apresurada. Si en todo caso se debió haber tomado, debió hacer declarar toda Oliva Metropolitana. Teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos hace meses atrás o el año pasado, si no me equivoco, declararon en emergencia al Callao. ¿Y qué hizo todas las personas de mal vivir del Callao? Se pasaron a San Martín de Porras, a los distritos que están aledaños. Entonces, se viste un salto para desvistir otro, ¿no? Y me parece que eso de repente está un poco más planificado. Debió ser a nivel de Lima Metropolitana. O sea, lo que ustedes calculan es que esto de si es que surta algún efecto, es decir, si es que vemos control territorial, presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, algún tipo de plan, alguna estrategia, alguna táctica, algunas acciones que amedrenten a la delincuencia y de alguna manera surta efecto en San Juan de Loregancho, la delincuencia no es que va a desaparecer, sino que se va a ir para Ate, se va a ir para La Molina, se va a ir para El Agustino, para Santanita, en el caso suyo, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Por eso es que ya tenemos la experiencia que se declaró en la provincia constitucional de Callao y perjudicó a los distritos de Lima Norte, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo va a pasar ahora con esta nueva decisión que se ha tomado y me parece que ha sido muy apresurada. Se debió tener un plan estratégico con medidas concretas. Reunirnos a los alcaldes, que somos los que vivimos el día a día. La población no va a reclamar a la policía, no van a reclarar a los ministros, a los alcaldes, que somos la autoridad más cercana. Ellos vienen, a nosotros nos exigen, a pesar que constitucionalmente quien tiene que mantener el orden interno es la Policía Nacional, pero el vecino reclama al alcalde, a su serenazgo. Entonces ahí, por eso es importante la opinión de los alcaldes, porque vivimos el día a día y deberíamos, por lo menos, tomar ese tipo de acciones con consulta de las autoridades locales. Hemos sido también elegidos por el pueblo y representamos a cada uno de nuestros distritos. Bueno, ustedes han emitido un comunicado a la opinión pública, a los alcaldes de Lima Este. Aquí estoy viendo su firma, señor Olimpio Alegría, alcalde de Santanita, entre otros alcaldes. ¿Este comunicado se hizo, o este pronunciamiento, se hizo antes del anuncio de declaratoria o después? No, antes, antes. Cuando el alcalde Maldonado solicitaba la declaratoria de emergencia en su distrito, señal de apoyo, nosotros todos tomamos esa decisión y sacamos este pronunciamiento. Pero pidiendo que sea, en todos los casos, para toda la mancomunidad, ¿no? Claro, efectivamente. En todo caso, que sea para toda la mancomunidad, porque, repito, esto va a desbordar. En realidad, San Juan del Brigante está bastante movido y, bueno, en comparación con Santanita, pues, somos un distrito bastante con incidencia delictiva, pero bajo en comparación con otros distritos. Eso, ¿cómo está Santanita en el nivel delictivo, en criminalidad, en niveles de violencia, de homicidios, sicariatos y otras acciones, raqueteo, asaltos, niveles de violencia y delincuencia? Santanita, ¿cómo está? Una gran ventaja que tenemos es que Santanita es un distrito solamente de 10 kilómetros, 10.5 kilómetros cuadrados. Pequeño. Tenemos 160 cámaras de videovigilancia, tenemos 30 camionetas de serenazgo, 30 motos lineales y que las tenemos a las 24 horas del día, pero lo más importante es que las cámaras de videovigilancia están interconectadas con fibra óptica en tiempo real y eso nos facilita tecnológicamente para poder hacer grandes capturas, pero sobre todo trabajamos de la mano con el Escuadrón Verde y el Grupo Eterna, que nos ha apoyado desde el primer día de nuestro gobierno y de la mano, la municipalidad, el serenazgo, la ciudadanía y la Policía Nacional de la mano. ¿Y por qué puede hacer eso Santanita y no lo puede hacer San Juan de Lurigancho? Bueno, creo que mucho depende también de la capacidad de gestión. Antes de ser político, yo soy un empresario del distrito, he trabajado de la mano con todos los comisarios que han venido y esos comisarios hoy en día son generales, coroneles, entonces siempre existe la relación de amistad y les pido apoyo y lógicamente ellos con sus unidades nos apoyan, ¿no? ¿Cuántas cámaras tiene, dice usted? 160 cámaras y actualmente esta última semana hemos inaugurado 10 más, o sea, 170. Pero es una cosa increíble que ustedes tengan 170 cámaras, siendo un distrito tan pequeño, debe ser como 8 veces más grande San Juan de Lurigancho y según el jefe de la región policial de Lima, San Juan de Lurigancho tiene 25, máximo 30 cámaras. Funcionando, o sea, hay una diferencia, pero abismal. Efectivamente, lamentablemente San Juan de Lurigancho ha tenido un alcalde que no ha sabido administrar bien los recursos. Recuerde usted que se compraron un helicóptero, dice que para luchar contra la delincuencia, eso no era posible porque el costo de un vuelo de un helicóptero pues es carísimo. Sí, claro. Y sostenerlo en un distrito que no tenemos recursos es imposible. Entonces, ahí había un desfalco de dinero. Es verdad. Y si hubieran comprado cámaras ubicadas en las principales zonas, hubiera sido diferente las cosas. Sus 170 cámaras. Somos alcalde nuevo estamos a 8 meses. ¿Y sus 170 cámaras realmente funcionan o están ahí y no funcionan? No, operativo al 100%. Yo le invito a cualquier periodista que se acerque a nuestra central de videovigilancia, ahí nos hacemos el seguimiento a todas las avenidas principales donde hay mayor incidencia delictiva. Estamos atentos a las 24 horas del día. ¿Cómo está la relación de ustedes, los alcaldes? En el tema concreto de seguridad ciudadana con el alcalde de Lima Metropolitana, con el señor López Alea, que ha prometido, entre otras cosas, 10 mil motos y más para convertir a Lima en la ciudad más moderna y, por supuesto, en potencia mundial. ¿Cómo avanza la coordinación, la planificación, la articulación para una respuesta metropolitana a este problema? Mire, nosotros como alcalde de la mancomunidad de Lima Este somos de diferentes tendencias políticas, de diferentes grupos políticos. A pesar de eso, tenemos un objetivo común, sacar adelante nuestro Lima Este y nos estamos unidos, trabajamos en equipo. La verdad, en tema de seguridad no tenemos un plan con el gobierno metropolitano, pero en tema de mancomunidad trabajamos todos unidos porque el objetivo de todos es lo mismo. En todo este año que está pasando, ¿han tenido siquiera una reunión como mancomunidad con el alcalde de Lima? No, la verdad no. ¿El Comité Metropolitano de Seguridad Ciudadana ha tenido algún tipo de reunión para hacer algún tipo de planificación? ¡Exitosa! Bueno, ellos sí nos han reunido justamente para ver el tema de la dotación de las motos que ofreció en campaña, pero hasta el momento todavía no tenemos ni una respuesta, ¿no? Me imagino también por los trámites burocráticos. Lamentablemente en el Estado la burocracia es tremenda y lógicamente que eso no sale... Pero si eso fuese así, usted no hubiera podido comprar sus 170 cámaras, ¿no? O sea, digamos que acaba usted de hablar de capacidad de gestión y acaba usted de decir que un gran atributo suyo es que ha sido empresario. Bueno, más empresario que López Aleaga no hay. Mire usted el desastre de gestión que está haciendo en la Municipalidad de Lima y en relación concreta al tema de seguridad ciudadana. Ha sido muy gentil, Olimpio, Alegría, Calderón, alcalde de Santanita, diciendo algo que yo no puedo discutir. Porque además se basa en un hecho que ha sido comprobado. Cuando declararon Estado de emergencia en el Callao y lo declaró Pedro Castillo, además con un resultado muy pobre, lo que ha ocurrido definitivamente es que la delincuencia se pasó a San Martín. Y San Martín es lo que es hoy precisamente, entre otras razones por eso, en una explosión en la cara a toda Lima, convirtiéndose en el distrito junto a San Juan de los Ganchos, más violento de toda la capital de los 43 que hay.